¡Hola Coocties! ¡Bienvenidos a mi canal! Les voy a dar un review ya saben que muy al estilo Coocturier 2 y también antes de continuar con este review no sé si se habrán dado cuenta pero en mi fondo tengo una Monster High de la generación 3 y de hecho tapé el adword del personaje que es así que se los voy a dejar para que ustedes digan en los comentarios cual creen que sea, los estaré leyendo y bueno ahora sí comencemos con el review de este closet. Bueno Coocties ya aquí lo tenemos la verdad es que se ve algo grande a simple vista vemos que es completamente transparente y es algo que me encantó porque es como una cajita de las que traía chiquita de zapatos pero en grande es material como de acrílico porque es como tipo plástico pero un poco más resistente no sé cómo explicarlo pero es tipo acrílico vean en la parte de arriba tiene su agarradera lo interesante de esto es que trae aquí igual su tarjetita como pues las típicas muñecas de Rainbow High que se ven como más de colección miren aquí está la tarjetita que les decía y acá nos menciona más o menos cómo se ve el closet y que podemos hacer más de 400 looks con todo esto bueno aquí igual tiene estos que son como esquinitas que no son de plástico igual son de digo que no son de goma son de plástico y vienen completamente pegadas a la cajita aquí trae como una protección para que no se abra por completo el closet vemos que tiene su candadito dice RH bueno antes os voy a enseñar más de cerca para que igual puedan apreciar bien lo que se puede ver ahora sí ya que estamos más de cerca pueden apreciar bien el candadito vean como dice RH aquí trae como el circulito que para mí se ve muy tipo Versace y bueno aquí trae la cerradura así que vamos a quitar el plástico y todo lo demás para que puedan verlo y de los lados luce así me encanta porque es completamente transparente y deja ver todo lo que hay atrás y vean en la parte trasera trae esta plaquita que nos dice Rainbow High está súper bonita bueno ya le quité el plástico y si es que escuchan ruido son mis perritas que están roncando está duemiendo aquí al ladito pero está roncando vean aquí igual el candado tiene como que su protección miren aquí está el candado se ve bien bonito y vean dice bien boja ahí arriba aquí tiene RH el logo se ve muy real y miren lo cerramos y para abrirlo simplemente tenemos que aplastar esta parte ya vieron se alza ahí está muy cool me encantó bueno ya le quité la parte de abajo que traía como un cartoncito porque no lo podía abrir y así ya se abre súper fácil vean solamente se extiende y se abre vean debe quedar aquí completamente e igual a casi y ya queda a lo largo vean está cool a mí me encanta ustedes qué opinan dejen en los comentarios que las va apareciendo hasta el momento aquí les puse una muñeca de propósito para que podamos ver el tamaño y vean que si está pues si el tamaño de la muñeca porque si la subimos pues ya quedaría exactito no bueno espero que en cámara se pueda distinguir bien el closet porque es transparente y ya dice por dónde empezar yo creo que vamos a comenzar de este lado hacia allá bueno ya que le quité la protección para poder sacar la ropa vean que aquí igual tiene estos que es como perchero podría decirse para que colguemos la ropa igual está bien pegado a lo que son las paredes del closet y bueno comenzaremos una por una desprendemos el ganchito bueno antes de continuar todos los ganchitos dicen así rainbow vean y ahora sí vamos a continuar con la primera prenda la primera prenda que tenemos es esta sudadera que vean es mitad verde y mitad blanca dice rainbow y la mitad que es verde la dice en color blanco y la otra mitad lo dice en color negro aquí trae como sus cuenditas para jalarle el gorrito y vean de la parte trasera luz así está muy linda luego tenemos estos jeans vean son como bueno son de mezclilla obviamente y vean son como cuadritos de dos tonalidades más claros y oscuros las bolsas que ya saben que me encantan porque son funcionales vean el cinturón que dice el rainbow y es amarillo está hermoso vean así se ve de la parte de abajo como cortadito sabe de ver muy bonito una rainbow high luego tenemos a este saquito que vean es completamente morado tiene tonalidades blancas y negras y tiene estos como confetis abajo pelitos está hermoso y también tiene fondo seguimos con este pantalón que es completamente negro pero tiene esos destellos de colores arco iris vean el hilo me encanta porque va de tonalidades bajamos y se ven estos moñitos que igual son tonalidades en arco iris y de abajo igual la costura se ve en arco iris está muy lindo vean de los costados la parte trasera está hermoso me encanta y por último tenemos esta blusa que igual siento yo que es muy versace vemos que es completamente negra y tiene los estampados en tonalidad dorada para que resalten más es el rainbow trae una franja y un círculo en medio y de la parte trasera pues es completamente negra bueno ahora vamos con la parte de abajo que es pues un bolso y unos pares de zapatos luego tenemos este bolso vean esto es como tipo cadena se ve súper lindo es de tela lo subimos y es completamente negro con las tonalidades rosas en costura que se ve lindo rojas con naranjita y vean aquí dice rh igual en dorado y me encanta porque igual estos bolsos siempre son funcionales vean ahí está hermoso luego tenemos esta cajita que es donde vienen los zapatos vean igual es acrílico tiene como siempre el broche de rh sus esquinas y todo lo demás es completamente traslúcido y pues nada más se abre así miren el primer par de zapatos son estos tipo converse que son completamente morados tienen las agujetas blancas pero cambian los colores de resalte en cada uno de ellos vean en este vemos que el resalte es en color verde vean aquí tiene lo que es rh ahí se ve perfectamente rainbow high y el arco iris son en color verde azul y morado en la parte trasera igual dice rainbow vean está lindo y el otro zapato son otros colores vean es rojo naranja y amarillo se ven bonitos luego tenemos este par de tacones son azules vean como dice rr y también dice rainbow en todo el zapato la suela o el tacón es completamente negro y siento yo que están súper lindos y por último que igual me encantaron son estos tenis vean están hermosos son muy jade son negros y dice aquí rainbow con la suela blanca abajo es verde pero me encantó vean el detalle como se ven aquí como rayas la textura ahora vamos con el siguiente extremo que es este igual comenzaremos con la ropa bueno tenemos esta chaqueta amarilla bueno tenemos esta chaqueta amarilla que trae letras y lo único que encontré es es parkour la verdad no encuentro más palabras pero si ustedes lo encuentran díganmelas vemos que tiene diferentes tonalidades en las letras es negro y también hay como que algunos resaltes en azul rosa rojo está muy linda y uno que había visto demasiado era este que ya lo quería tener porque siento que se va a ver muy bonito en una muñeca vean este es muy popi es completamente naranja y tiene como que diseños de tipo mariposa yo aquí le veo como unas alas pero no sé ustedes verdad vean es de cuellito y es así cortito de la parte trasera se ve así otro que igual me encantó es este siento que se ve muy cute vean es como un tipo overall pero vestido más o menos es rojo dice sparkle la que otra es sparkle trae distintos diseños como corazoncitos las letras R y H lo que sobresale es el blanco vean sus tirantitos y sus broches dorados luego tenemos esta falda que la verdad yo ya la veo puesta en vela vemos que es un rosa muy pastel que creo que en cámara no se nota bien pero tiene igual destellos en plateado que son las letras y los puntitos y así se ve y la última prenda que tenemos es esta que es como una camiseta es blanca esta igual la veo muy tipo jade vemos que es el rainbow hike y pues nada más ya es blanca y larga luego tenemos estos zapatos que estos ya no vienen en cajita acrílica solamente venían en su estante y comenzaremos igual uno por uno primero veremos los rojos aquí los tenemos son un par muy bonitos son rojos vemos que en medio bueno adentro en la plantilla dice rainbow me encantan los brochecitos véanlos están bien lindos y pues así luces la verdad son unos zapatos muy básicos luego tenemos estos zapatos que desde que vi el closet y los vi luego luego porque como es transparente me encantaron porque van esas mariposas están hermosas se las acerco y vean están divinas bueno pues son así completamente naranjitas de hecho creo que en cámara se ven amarillos pero son naranjas de esta parte si son como más blanquito vean es dorado de la parte de abajo hacenlos en trasera mente pero el enfrente es el que se lleva todo vean las mariposas están hermosas por último tenemos estos zapatos que están muy hermosos es un amarillo pastel me encanta el color vemos que sus broches son transparentes vean están divinos y me encantó el tacón vean el tacón nada más dice rainbow en letras de diferente color y pues de ese extremo ya nada nos faltaría la parte de abajo pero pues aquí solamente es pura ilusión de cartón de zapatos como para indicarte que aquí puedes poner más cosas como por ejemplo zapatos entonces esto lo vamos a dejar así y ya en la parte central tampoco trae demasiadas cosas porque vean igual acá es una ilusión de bolsa de cartón zapatos igual zapatos zapatos accesorios lo único que traería serían este par de aretes y pues la silla así que los vamos a sacar miren este es el par de aretes que traen son como de cadena y pues tiene RH como con perlitas vean están muy bonitos por último ya tenemos esta silla que me encanta porque vean está transparente igual el plástico se siente como de tipo acrílico esta parte ya se siente más este como plástico del otro normal vean está bonita y pues igual se separa lo que les quería mostrar es que estas rendijitas que trae se pueden quitar o sea se pueden retirar y las podemos volver a meter ahí ya metí al revés ya ahora sí ya bien igual la de acá también se pueden retirar las que trae aquí vean y pues igual se le vuelven a meter y como se dan cuenta pues ahí trae un espejo donde está reflejando pues aquí todo esto ¿no? vean ahí se ve mi mano bueno ahora voy a quitar todas las cositas de cartón y voy a acomodar lo que traía y regreso con ustedes bueno como ustedes aquí ya tengo unas muñecas como por ejemplo aquí a Jade le puse lo que es el pantalón y los zapatos y se ve muy bonito a Crystal le puse el top bueno la playerita y a Jade le puse todo que es la sudadera el pantalón y los zapatos y a Poppy le puse el vestido que saben que me gustó mucho y los tacones que la verdad el vestido como que le tenía muchas esperanzas pero siento que no sé si se ve bonito pero al momento como que siento que le faltó más pero sigue siendo bonito y bueno de hecho ya igual ahorita el closet ya lo llené con alguna de las cositas que tengo de mis muñecas como ustedes saben tengo completa la colección de Rainbow High lo que es la primera la segunda y la tercera serie y pues aquí puse algunos de los accesorios obviamente no son todos simplemente puse algunos para medio llenar el closet y 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 si esto fue todo así que vamos por pensamientos finales y pensamientos finales ahora sí llegamos al final de este video la verdad es que estoy algo cansado y a lo mejor se me ve en la cara eh ehse es que ya es madrugada y tengo sueño pero bueno el closet realmente siento que vale la pena ni la pena siento que está muy bonito y bueno en mi opinión yo lo encontré barato porque de casualidad estaba cerca de una juguetería fui y estaba en un precio muy accesible Entonces fue cuando dije, no voy a dejar perder esta oportunidad Y pues me lo llevé, bueno me lo traje Entonces si ustedes igual tienen esta oportunidad Créanme que vale mucho la pena Trae ropa muy bonita Además que igual te sirve para ordenar la ropa que tengas de tu Rainbow High Entonces siento que igual en eso está muy bonito Y bueno Coutis, antes de terminar Ahora sí ya con este video Pasaremos a los saludos que hay para este video Y los primeros saludos son para los que comentaron En el video de Monster High Real Drama Que fue el de Frankenstein Y tenemos a Lewis Mendoza Un saludo muy especial para todos ustedes Jafet López Para mi creación y mi mundo creativo Para Dani.ed Para Mini World Para David Galicia Para Monster Elizabeth World Para Mini World Para José Luis García Y nada más Y ahora un saludo igual muy especial Para los que comentaron en mi último post En la pestaña de comunidad Y estas personas fueron Yafet López Lea Wiss Mendoza Kanai Doll High Amalia Ramírez Mi creación, mi mundo creativo Y para Death Note Amalia Ray Esto ya será todo Y un saludo muy especial para todos ustedes Y ya saben que si igual quieren que los salude En un próximo video Déjenme en los comentarios Cualquier comentario que dejen Es más que suficiente Y bueno Nos estamos viendo en próximos videos Espero que se la pasen muy bien Igual en estas fechas Son unas fechas muy bonitas Disfrútenla bastante Y bueno Nos vemos en próximos videos Y no se les olvide estar pendiente Para que vean el review De la muñeca de Monster High Generación 3 Ahora sí Yo me despido de ustedes Y pues van a ir a ocupar a Poppy Para despedirnos Bye Bye